Sea usted bienvenido. Esto es Los Impopulares, con Pablo Hernández, Checho Leguizamón y Catalina Guzmán. Uno, dos y tres. Buenas noches. Puede ser buenas noches, pueden ser buenos días, pueden ser buenas tardes. Puede ser media mañana. ¿Cuándo es madrugada se saluda? Depende. Si usted ya está ahí, pues no. Si usted llega como a las... Si usted llega a las dos de la mañana a su casa. Me va a dar capando. Si yo llego a las dos de la mañana y no saludo. Ah, tiene que saludar, despertar al marido y saludarle. Chegué. Sí. Yo hace rato no tengo que saludar a la madrugada. Yo tampoco tengo que saludar porque vivo solo. No se saluda. No llego. Sí, a veces me llego tarde. Se queda mal y todo. Y me quedo, me... Se promete que va a llegar temprano. Me dejo por fuera. Se pone a dormir en el sofá. Me dejo por fuera. No, no sé qué son las horas de llegar. Se pone tranca. Yo... Se echa tranca. Yo aquí, 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 con el Cristo en la boca, me digo. Así. Con el Cristo en la boca y usted, el Señor. Así me digo, el Señor. Señor, ¿a qué hora se iba a dignar a llegar? Don trasnochón. Don trasnochetas. O sea, ni en... ¿Cómo se llama este barrio? Ni en... Esos madrugones que hacen... ¿En San Victorino? Ni San Victorino madruga tanto como el Señor. El Gran San. El Gran San. O sea, se reprende así y todo. Me reprimo, me reprendo. Y me pongo a dormir afuera. Ah, y después tienes sexo de reconciliación. Y después me... Venga para acá. Después me gateo. Me gateo, me gateo. Al comienzo soy difícil. Sí, o sea... Ay, no. Ay, ya. No me toquen. Me tiene bravo. No me toquen, soy bravo. Usted me tiene bravo, me tiene bravo. Y entonces me digo cosas a lo... Ay, me hace cosquillas. Ay, que estoy... Ay, así. Chico yo. Que soy bravo con usted. Entonces me digo así. Ay, que soy bravo con usted. Que no. Pero después de un tiempo... No mucho. Después de... Digamos, si me insisto. Si me insisto. Si me insisto. Así suavecito. Si me insisto. Si no me insisto. No sé. Se duermen y ya. Ya me dios. Pero si me insisto. Entonces no paso de los 10, 15 minutos y ya cedo. Caigo. Caigo. Y se perdonan. Y se perdonan. Uy, el perdón es muy bonito. El auto perdón. Me perdono. Auto abrazo. Se auto perdona. Me perdono. Y se auto castiga al tiempo. Se auto flagela. Pero todo es como el perdón. ¿Sí? Claro. Es un bonito momento del perdón. Todo para mantener esa relación. Todo una relación estable. Bueno. Consigo mismo. Eso es. Claro. Bueno, muy bien. Muy bonito saber detalles de su vida. Aquí solo. Yo sí llego y me duermo. Yo sí llego y me duermo. Así, pues, yo sí tomo mil. No sé. Usted llega y no se dice nada. Yo no me pongo a pedir conmigo mismo. Yo llego y me duermo y ya. No se habla. Sí, eso no me habla. No se habla. Yo me ignoro, yo me ignoro. Y al día siguiente se ignora. Sí, estaba al par de ese horror. Ok. No, es raro vivir solo. Hace rato uno no vivo solo. ¿Hace cuánto vives solo? No, yo siempre vivo como con Rumi, con alguien. Pero, pues, es igual que vivir solo. Sí, tienes razón. Porque uno no tiene que decirle. Ya llegué hoy. No eché tranca. Hace como ya cuatro años vivo solo. ¿Cuatro? Dos. Tres. Tres años. No, vivir solo es pagar el arriendo solo. Pero... Eso es vivir solo. Pero, pues, compartir apartamentos sí es como vivir solo. Sí. Porque no tiene ninguna relación con la persona con la que... O sí. No. Pero no, eso no es vivir solo. Porque hay alguien. Pero no se siente. Pero no está. O sea, sí está. Cuando está ahí no está. ¿Tú eres solo o compartes con alguien? No, vivo solo. Solo, solo. Vivo solo y comparto la teoría de Checho. De que compartir apartamento igual es compartir con alguien. Ah, entonces Pablo es un pobre huevo. Un pobre estúpido. Usted llega y el otro está despierto. Se pone a hablar con él. Nunca. Así no haya relación. O lo escucho. Usted sabe que hay algo. Sí, no escucha bien a alguien. Usted dice, hay alguien allá afuera. Sí. Vivir solo, vivir solo no es... Vivir solo es vivir en todo el predio. Sí. Uy, ocupar todo el predio. Todo el predio. Vivir solo es estar triste los domingos a las tres de la tarde. Pero en boxe. Y que no haya vergüenza. Que no haya vergüenza con nadie. Pero usted si se deprime, tiene que deprimirse en boxeo en su cuarto. No puede andar... O sea, vivir solo, ya digamos, si usted puede salir en bola y deprimirse en la sala. Eso es una gran ventaja. ¿Usted sale en bola y se deprime? Me deprimo. Y me oprimo también. ¿Usted se deprime cuando queda en bola o cómo así? No. ¿Se deprime en bola? No me... Pero si quisiese. No hago eso, pero si yo quisiese... Está la opción. Está, digamos, la opción. Dentro de la propiedad horizontal aparece una... Un ítem. Hay como un inciso que dice que el propietario tal o inquilino del apartamento... Que viva solo puede deprimirse si así lo quisiese. Solo los domingos. Porque... A las tres de la tarde. Pero de siete a... Hay un horario para deprimirse en bola. En viringa. Porque usted no puede deprimirse en bola, por ejemplo, después de las... O sea, que toca en horario de oficina. Uy, sí. Ah, por ejemplo, si usted le coge la depresión a las once de la mañana, no se puede empelotar. No, sí, puedo empelotarme de siete a cinco. De siete a cinco está... No, que si está permitido de siete a cinco. O sea, usted vive en bola de siete a cinco. No. Usted pudiese... Solo cuando llegamos. Pudiese estar deprimido en bola de siete a cinco según el inciso de propiedad horizontal. O sea, usted se pone ropa porque... Porque... Porque así lo quiero. También hay otro inciso. Que si quiere usar ropa. Que si quiero usar ropa. Se puede. Estando o no estando deprimido, puedo hacerlo. Pero de... Sí, porque estar deprimido y en bola es muy triste. Yo no puedo estar en bola solo en el laboratorio. No puedo. ¿Por qué? Me da pena conmigo mismo. No puedo. No puedo. Se mira. Se reprime cuando se... Cuando está bañándose. Sí. Cuando se... No, yo me salgo de baño y yo ya tengo que tener la camisa. Porque es la camisa lista. Para no verse. Para no verme. No puedo. Para no tener ese... No tiene un espejo de cuerpo completo. Sí, pero intento no mirarlo. O sea, está el espejo del baño. O sea, en la casa no hay más espejos. Hay un inciso. Que dice que no puede dar más espejos. A mí me complica este espejo de este baño. Pero, o sea, en el espejo solo contacto visual, así ya los ojos. Sí, yo intento... Bajar la mirada. ¿Por qué se ha bajado? ¿Por qué se ha bajado la mirada? No, no. Qué raro dar de la mirada. Bueno, oh. Aquí este espejo de este baño es muy grande. Es del baño. Y es una gonorrea porque... Porque yo me... Se alcanza a ver todo. Del ombligo para abajo. Me alcanzo a vermeando. O sea, de pie. O sea, no me quiero vermear. Es horrible verse mirar. Es porque me siento como que hay otra persona. Como si estuviera yo invadiendo el espacio. Porque si usted... Y se le pone cortina al espejo. Así le baja la persiana para mierda. O sea, que usted a mí se ha hecho contacto visual. Claro, me he visto meando. Es muy maluco porque es como que uno no está... Eso no está... Eso en las casas de antes... No está preparado para hacer... No está... No, en la casa de mamá el espejo. Un espejo afuera en el lavamanos. El lavamanos tranquilo. Ya, un espejo. Para lo necesario. Para así. Para así. Pero esto... Esto ahora... Estos... Estos constructores de la nueva era... Quieren que uno se admire completamente. Quieren que uno se vea al miembro mientras que... Mea. Y cuando se lo sacude y todo eso. Pero eso ya es mucho detalle, Mari. Casi ya se pone a verse como... No, pero pues no. O sea, está ya cuando... Se lo sacude. Pues no, o sea, me veo así todo y como vulnerable. Me ando así. Pero es que es como una cara de... Meo. Es que meo. Porque hacia dónde más dirijo la mirada. Porque es que me abarca todo el frente. O sea, no puedo esquivarme. Claro, usted mismo se... O la otra es mear con los ojos cerrados. Pero es un riesgo. Muy romántico. O sea, usted también siente asco por su cuerpo. Así como yo siento por el mío. Incomodidad. Incomodidad. No tanto asco. Pero... No he desarrollado el asco por el... Hay un inciso. Yo es que no tanto asco porque sí uso desodorante. ¿El asco? Yo descubrí que lo mío viene de un trauma de niño. Que mi mamá me decía que usted no podía estar en peloto. Porque se le iba el ángel de la guarda. Ah, sí. Me dijeron lo mismo. Me tocaba bañarse y vestirse de uno. Porque si no, es un ángel de la marcega. Entonces yo creo que eso me quedó en el trauma en la cabeza. Que no puedo estar en peloto. O sea, que ya siento que estar en peloto es algo malo. Pero ese ángel ya se fue. Sí, yo creo que ya se fue en peloto. Sí, me se fue hace rato. Pero igual me quedó la cosa de que siento que está mal. Estar por ahí en peloto por la casa. Entonces me toca estar siempre vestido. Bueno, hablando de traumas infantiles. ¿Y de ángeles de la guarda? Los ángeles de la guarda. De ángeles de la guarda remisos. De ángeles... De ángeles de la guarda que huyeron. Por ver niños en bolas. De ángeles... Uy, de ángeles de la guarda que viven niños en bolas. Sí. Así empieza el capítulo 132. Pero me da risa porque ese ángel de la guarda es como que... Como que lo mandaron a cuidar a Gabriel y como... Uy, no. Así como... No, no, no. Lo mandaron a mirar a Gabriel. Pero digamos, comparen... No sé, el ángel que lo mandaron a ver a... No sé, a otra persona. Entonces alguien así... Lo mandaron a ver a Lina Tejero. Entonces el ángel como... Uy, chimba. Chimba a Dios ese trabajo. Eso tenía... Uy, o sea, como severo ese trabajo a Dios. Tenía... Tenía... Ángel puntos. Cuando otro ángel así como están los ángeles así repartiendo... Una secretaria de... Repartiendo los cuerpos que hay que ver los humanos. Y entonces Lina Tejero... Bien. Gabriel Murillo. No, y eso que hizo... Así levantó la mirada. Así como... No, que conorré. Por portarse mal. Bueno, así empieza el capítulo 132. De los ingobernables. Los incopulares. ¿Incopulables? ¿Incopulables? Los incopulables. ¿Nunca habíamos hablado de ángeles? Creo que no. No. No, creo que no. Alguna... Ah, no. Yo tenía alguna vez preparado unos temas de ángeles. Pero ustedes nunca... ¿Está leyendo el tarot de los ángeles? Estoy... Me encantan los nombres de los ángeles. ¿Sí? Tienen unos nombres muy simpáticos porque suenan como a productos lácteos. Serafín. No, gamael. 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 Suena como productos lácteos o productos para evitar... Para la tos. Como para evitar... Para evitar como la acidez estomacal. Toma gamael para la... Gamael. Gamael. Gamael con totumo. Ángel. Ángel totumo. Azrael. ¿Arael? Azrael. Pero eso suena como un raticía. Azrael era el gato de Gárgamel, ¿no? Azrael acaba con las ratas y con los... El gato de Gárgamel de los pitufos. Sí, sí, sí. Tenía nombre de ángel. Ángel, sí. Entonces, tienen nombres, digamos, que me suenan simpáticos. Estaba mirando esos... Pero tenía eso para comentarles, pero ustedes nunca me dieron pie para hablar de ángeles. O sea, ¿tienen retenido ese tema hace rato? Ya solo recuerdo lo de los nombres. Tenía todo un material preparado. Todo un trabajo de ángeles. Angeólogo. Soy... Comediante angeo. El único comediante angeólogo. Comediante angeólogo triatleta. Trialeta. Soy realeta. Real... Trialeta. Trialeta. Comediante angeólogo triatleta. Trialeta. El único. Estoy... 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 Estoy por... Me estoy preparando para ser el Iron Man. 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 El... El... El Heiderman. Estoy preparándome para ser un... Ay, el primer... Primer colombiano comediante. Comediante que hace un... Que quiere romper el Heiderman. Ok. El Heiderman ese soy yo. Y angeólogo. Angeólogo. O sea... Vamos a esperar un show que sea de rutinas y lectura de ángeles. ¿Cuál es el ángel de Cata? Por ejemplo. Eh... El no. No sé cuál es el ángel de Cata. Porque me tocaría entrar a hacer como un estudio de cuál es su ángel que la protege según como pues fechas de nacimiento. Pero es así como mirando a Laura y eso. ¿Mirando a Laura? A Laura. A Laura. Mirando a Laura. ¿Qué tiene que ver Laura con eso? Laura. No, apenas soy todavía un neófito en el tema de ángeles. Un apasionado más bien de los ángeles. Más no un experto. Es una bonita pasión. Es una bonita pasión que se están haciendo. Diga... Así como el que... Ahorita leí la página de Wikipedia sobre... Así. Me sentí como el que no sabe nada. Realmente... Así como ese audio del dinero que cogía en la calle. Que usted qué opina de la guerra. No sé de dónde. Y el mandaba yo aquí. Grochi. Grochi. Tuki tuki. Es que yo no he salido de Medellín. Tampoco me sentía así acorralado. Contra las cuerdas. Pero Pablo sí de esa verdad que usted era entregado al... Pues yo sabía... Entregado al señor, sí. Yo sabía harto de ángeles, pero... Pero así que sepa y que es el tu ángel y el tuyo y todo eso. No. Los más famosos eran el... Yo no sé. Gabriel. Sí. Arcángel. Arcángel. El arcángel. Ah, sí. Es que está en el cabrillo. Es un ejército. Es un ejército. Un grado por encima. Es un grado, sí. Arcángel de tres soles. El que dice... ¡Ajúa! El padre del hijo del santo. ¡Ajúa! ¡Ajúa! El arcángel de tres soles. El arcángel de tres soles. Sí. Otro que se llama... ¿Ajúa en la iglesia? ¿Ajúa? Ajúa. ¿Cómo se llamaba el otro? Rafael. Ese también es arcángel. Arcángel también. No, usted también es un culo. Yo pensé que usted sabía... Otro que se llama Donatele. No me he entrenado usted. Gabriel, Rafael, Miguel. Son los más importantes. Hay más arcángeles, pero son como los tres. ¿Usted sabe harto de ángeles? No, no sé nada. Yo también leí la página de Wikipedia. Es un apasionado. Un apasionado de arcángeles. Y arcángeles dos. Comparten esa pasión, bros. Son la arcangeología. Arcangeología. ¿Arcangeólogo? Arcangeólogo. Los ángeles. Porque también hay serafines. Es que la jerarquía es dioses. La católica. Dioses. Serafines, querubines, arcángeles, patriarcas. Profetas mayores, profetas menores. O sea, lo más pelle es ser ángel. Sí, ángel está bien abajo. Como los celadores del cielo. Sí, para discípulos. Prácticamente. Para discípulos, apóstoles. Son los que hacen ruta. Son los que hacen ruta. Calibrador de ruta en el cielo. Con un palo. El ángel allá limpia. Le limpia a monos. Por eso es que hay que tirarle la liga. A la liga. Son ángeles. Es el rango más... Yo no sabía de eso. Y los querubines son muy ásperos. Los querubines sí son muy ásperos. Son reágiles. O sea, y uno nunca lo cuida a un querubín, ¿no? El querubín salía en tentaciones, ¿no? En teoría los querubines son los que cuidan el arca de Moisés. Los protectores como de los... ¿De qué? Las reliquias. Las reliquias sagradas son los querubines. Los serafines son como el servicio secreto de Dios. Son los que cuidan a Jesús. ¿Qué vas a ir pronto? A los dos. Los bon. Sanos, 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 sanos. ¿Sabes qué tienen acá? Sí, sanos, sanos. Curran a Dios, curran a Dios, curran a Dios. Sí, despejado. Aquí la uroba y no sé. Pero no lo vas a esperar. No te lo dices. Ah, pero sí sabe. Y los ángeles lo pelle. Cuidando lo pelle. Los ángeles lo pegan, ¿eh? Son parados y pegan. Sí. ¿Celadores? Celadores. Prácticamente son celadores del cielo. Llego nos reúno venirse entera. Yo no tenía ni idea. Y los ángeles de la guarda. Deben ser más pelles todavía que los ángeles reales. Que son los que miran niños. Que son los que miran niños. ¿Y los ángeles de Charlie? ¿Cuál es? Esos son más pelles todavía. Y el centro comercial de los ángeles. Y la estación 21 ángeles. Era un momento de hacer un chiste con eso. Después de 20 y pico de años se puede hacer un chiste eso. Después de 21 años tocaba eso. ¿21 años ya pasó? No, pero pasaron muchos años ya. Sí, ya muchos años. Ya sí se puede ahora hacer un comentario jocoso. Jocoso. Con el respeto. De la estación 21 ángeles. De la estación 21 ángeles. Ya eso es todo lo que es de ángeles. Yo no sé más de ángeles. Ya salió todo lo que sabemos de ángeles. Me acuerdo de los nombres. Despachamos de temas. Y yo no sé si es que uno elige o le toca. ¿Qué? El ángel. Le mandan el ángel. Sí, como que uno no tiene chance de elegir el ángel. Sino lo que hay. Hubo ángeles que violaban gente. Sí. No. Sí, en la Biblia. Pero hasta... Hasta... Pero como era eso. Pero a mí se me hace eso. A mí se me hace eso como una manera. Como una manera. A mí se me hace eso como una manera de justificar que la iglesia sea violadora. Ok. Sí, porque meten ahí... ¿Te miró un angelito? No, no, no. Pero meten eso como que para que sea una condición que ni siquiera... Que es una condición que viene de arriba. Pero yo nunca había oído eso que ángeles... Sí, ángeles violadores. Te quiero saber la historia. La historia es que los ángeles vieron a las hijas de Dios. Y las codiciaron. Pero esos son los ángeles caídos. Los nefilim. Y ahí salieron los gigantes. Sí, por eso no... Sí, eran ángeles. Entonces eran ángeles. Y los ángeles se olvidan. Es una historia muy chévere. Adelante. Hay una historia que va a barrar en la Biblia. Que es uno que se me ocurre es con Eliseo. Eliseo era el discípulo de Elías. Y Eliseo, unos niños comienzan a chimbiarlo por calvo. Ah, calvo y de puta. No sé qué. Y Eliseo les manda... Dice la Biblia básica. Y Eliseo les manda un oso para que se los coma, güey. Y el oso se come a los niños por montarla por calvo. Por burino. Ajá. Eso sale en la Biblia. El de... O sea, ya uno no puede hacer un chistecito. Qué violencia, marica. Eso sale en la Biblia, amigos. Uno no le puede hacer un chistecito. A los calvos, ¿no? Ni a los calvos. Yo me siento todo ignorante de la Biblia, marica. No sé nada. Pues eso. Muchas gracias. Perdón, perdón, perdón. Estaba hablando como a 10 kilómetros de distancia. Hablando en forma de ángel. Es que íbamos amenizados. No, no. Yo tampoco ni soy bibliólogo tampoco. Ni de ángeles, ¿no? Solamente... Solo es una bonita pasión. Solo es un... Como un... Un sentimiento. Es que... Oye, más que una pasión es un sentimiento. Es que... Aparte con los ángeles, pero como que... Más no sé. ¿Pero está contactado con los ángeles? O sea, ¿le han dado mensajes y eso? Pero no sé, de pronto cosas... Ah, pero usted estuvo en los ángeles. Yo estuve en los ángeles. Y a ver, ¿cómo sintió? Me sentí un poco más cerca. Como que estaba como en otra... En otra frecuencia. En otra onda. Vibrando alto. Vibrando alto. ¿Ustedes no han visto el video de la vida que vibra alto? ¡Uy! ¡Uy, que empieza a hablar! Que está mandando frecuencia alta. Y dice, Dios, ¿les va a mandar frecuencia alta? Porque he sido egoísta y les he mandado frecuencia baja. Entonces, va a mandarles frecuencia alta y empieza a hablar como una jerigónza. Pero entonces la malparidad cobra es que... Los viajes astrales a 30 dólares. Uy, estamos perdiendo plata, María. Viajes astrales por 30 dólares. Ah, pero ¿se acuerdan que una vez hablábamos de unos viajes astrales virtuales que eran con refrigerio? Con refrigerio. El mani iba a hacer viajes virtuales. ¿Cómo le tirábamos en su refrigerio? Sánduchito refrigerio. Sánduchito astral. Pero el lío era ese, que no sabíamos si el sánducho era real o era astral. Ok. Entonces, estamos aquí conflictuados porque queríamos comprar el curso, pero no sabíamos si el jugo soca era real o era astral. Si el yogo yogo era real o era astral. Porque es que el yogo yogo astral sí me cae pesado. El pionono que vendría en la flota era... El pionono es esa mierda que es como un pande envuelto en Arequipe. El pionono es el primoñero del brazo de Reyna. Ese es el pionono. Por lo que es color Arequipe. Pero es el primo pobre. El primo pobre. Entonces, no sabíamos si ese pionono era astral o era real, tangible. No podía hincar el diente. No sabíamos. Entonces, por eso desistimos en la compra de nuestros viajes. El pionono astral. Desistimos de la compra de nuestros viajes astrales porque, pues, sin refrigerio... Pero salen muchos viajes astrales. Venden muchos viajes astrales. La gente está tapando con eso. En el terminal astral. Me tocó irme de pie astral. Quiero ventana astral. Pasillo astral. No me vomito astral. Un bolsito astral. Un bolsito astral. Un bolsito astral. Un bolsito astral. Pare pa' mirar astral. El mareo astral. Está chévere. Vamos a parar aquí a comer astral. Bueno. Y así vamos a una pausa. A una pausa. Una pausa astral. Llegó el momento de hacer la pausa astral. Una pausa astral. Y volvemos con los incopulables. Hemos regresado del más allá. Acumulando para. Y comer a chido astral en la sala VIP. Quiero acumular hartas millas astrales. Para poder llevar a mi mamá astral. A conocer el mar astral. Que ya no conoce el mar. Ni el real ni el astral. Ni el real ni el astral. Ni el real ni el astral. Entonces pues como primero la cucha. ¿La cucha astral? La cucha. La cucha real. La cucha. Pero no sé a cuál llevar ahora. Porque no estoy indeciso. ¿Quién se merece más ese viaje? Pero ¿dónde su mamá se entera que llegó la cucha astral? No sé a cuál de las dos llevar. Pero bueno ya dejemos de lado ese tema astral. Y ahora adentrémonos en otros temas. Yo quiero saber por qué Gabriel sabe tanto del Antiguo Testamento. Y del Nuevo también. ¿Quién lo creyera? Me tiene cara de seminarista un poquito. Lo que pasa es que mi familia es muy católica. Pero mucho, mucho, mucho. No, pues nos damos cuenta por su miedo a que de niño. A la enjel de la guarda. A la enjel de la guarda. Entonces mi familia como que se... Había grupo de lectura de Biblia y... Bueno, era un rollo muy católico. Entonces me crié en ese mundo. Pero curiosamente yo no estoy bautizado. De todos mis hermanos el único que soy yo. ¿Por qué? Mamá le dio pereza. Dice ella. Dice ella no bautizó a la otra estrella. No, que se le fue embolatando la cosa. Como que se le dio aplazando. No, y pa' que el cura lo alce. Y pa' que el cura lo alce. Si cada uno tiene... Católico por arrastre. Por decreto 238. Católico por arrastre. ¿Le faltó una décima para ser católico? Diciendo a la diosa y paz, me, paz, me, paz. No, por eso me toca saber tanto. Por eso me llego al cielo y me toca... ¿Vas a hacer examen? Dame el examen. Si quieres yo no le sé. Tiene que sustentar, sustentación oral. Sí. Y entonces... Me da como el rollo católico mucho. Y pues lo, o sea, lo que yo aprecio hoy en día es que no solamente como que le enseñaron la religión, sino el dogma como tal. O sea, las reglas y por qué los curas cuando se visten la solapa morada, la verde, para que la abusan como todos los... No, pero su familia no era normal entonces. Porque la morada. La morada es para dar gracias en ceremonia de gracias. ¿Y la verde? No me acuerdo. Agachito. Así decía el cura. Así decía el monaguillo. Y la verde. Pero noche sí me lo muerde. El monaguillo con rombos de pie. El monaguillo con... ¡Padrecito! Y mi hijo. Y la verde. No noche sí me lo muerde. O sea, usted tenía un cura muy cercano. No. Es que era raro. No crecí con curas. Pero toda mi familia era muy devota. Yo sí tenía un cura muy cercano. ¿Tuvo un cura cerca? ¿Qué? Sí, en la casa había un cura muy cercano. ¿Qué tan cercano, Pablo? Pues tenía... Tenía... Pues la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. La verdad, una vez... La verdad, una vez uno de sus seminaristas... Pablo, ¿te acoqué con eso? Le decía al cura... ¡Tacoqué con! ¡Tacoqué con! ¡Tacoqué con! Eso nomás saca que no estaba de un cura. No, no, no. Mi tía trabajaba para un cura. Era la... El ama de llaves. De la parroquia. Y en la parroquia había muchos seminaristas. Tanto así que uno de los seminaristas una vez nos mostró las huevas. Pero así como una... Como una gracia. Sí, así es. Así, Levanto, así... Pablo toca su... Así como un pantaloneta y... ¡Ah! Y todo... Yo... ¿Qué es eso? ¿El cuerpo de Cristo? Pues claro. ¿El cuerpo de Cristo? ¿El cuerpo de Cristo? ¿El cuerpo de Cristo? Sí, un seminarista. Sí, todo mostró. Un seminarista. Un seminarista. O sea, un estudiante de cura. Para así... Estaba practicando. Sí. Y les mostró las huevas y ya. Ya, solo las mostró. Y ustedes... Digamos, no... Como que... O sea, simplemente hicieron caso miso a... Yo nunca había visto unas huevas peludas. Y ustedes no sabían que era eso. Pensé que era un peluche. No. Pensé. Pero un niño. Yo era un niño. Un peluche en las huevas. Pero no entiendo por qué. Pero tenía peluches muy pobres en su caso. No conocía a los peluches. O sea, no hizo las formas. Es que jamás... Un señor tenía un peluche en las piernas. Ni me dijo que... Que si se la tocaba o no la llevaba. Peluche gasta. Y se le contó en su casa. Se le contó en su govaje. No, porque es que para mí no fue como... No fue nada obsceno. De alto impacto. Ahorita que ya estoy grande. Yo... Este mal nos mostró las huevas. ¿Qué tal? Yo ni me acuerdo del mal. Pero el mal así... Pero se acuerdan de las huevas. Me acuerdo de las huevas del mal. Las tengo ahí. O sea, no las tengo ahí. Pablo Taco Queco. Pablo Taco Queco. Si es que las tenía que ir a... Cuando me despierto lo... Pum, las veo ahí yo. Me persiguen unas huevas de seminarista. Las pesadillas con las huevas de seminarista. Con las huevas de... Santas huevas de seminarista, Batman. Pero sí, eso sí. ¿Y de qué parroquia era? ¿Dónde? De Santa Rita. Denunciamos la denuncia pública. Santa Rita. Denunciamos públicamente a... Las víctimas delictivas de las conductas de... El seminarista pervertido. En el seminarista. Estamos en las huevas. Pero me gusta decir... Si usted vio las huevas de seminarista en Santa Rita, denuncie. Vamos a hacer un retrato hablado de las huevas. Porque Pablo no se acuerda de la cara. Entonces... Si usted ha visto... Estas huevas... Denuncie. Vamos a escribir las huevas, su señoría. Yo creo que por la ciencia forense, por la descripción de las huevas, se saca la cara. Porque es que... Pablo, ni damos más datos, por favor. Es que... Trato de recordar... Y no puedo. Pero Pablo, es que con las... Poner las huevas en los postes así, fotocopias. Fotocopias de huevas así. Huevas a lápiz. Huevas al carboncillo. Reconociste esa hueva. Sí. Pero ya hablando en serio, ¿las huevas sí tendrán como las huellas dactilares? Que son las arrugas. Las arrugas. Las arrugas de las huevas. No creo. ¿No? Unas arrugas... Como una carta dental, pero en las huevas. Bueno, se ve pronto. No, pero quiere investigar. ¿Cómo? Podríamos ser los primeros. Poniendo la hueva en el... Podríamos hacer... Cuando le dicen que le haga así a la hueva. Y luego le pasan a uno... Hay lugares finos donde le pasan a uno... Es una toallita. Y en otro lado le pasan un pedazo de fotocopia. Y uno con la fotocopia rayándose el testículo. Porque el papel raya. De quitarse la tinta de la hueva. Y ahí ya cambia. Claro. No, se tira la hueva. Se tira la hueva. Yo... Yo... O sea, esa teoría está interesante. Pero yo creía que no. Que no... O sea, porque... Ya lo hubieran descubierto. Pero en uno de esos domingos que esté deprimido y ambola... Pueda hacer la prueba. La compara. No, pero... Pero me tengo que compararlo con las huevas de otra persona. No, no, no. Compara su huella dactila. Ah, yo... No, porque... La teoría de Gabriel es que existe... Bueno, ya si quiere comparar... Con las huevas a otra persona. Puedo hacer una campaña en el edificio. De compararse las huevas. O ir golpeando así... Apartamento por apartamento. Con una almohadilla y un papel en verdad. Disculpe, señora. El varón de la casa. Nunca se hace fotocopia para limpiarle la hueva. O yo mismo con un trapo. Somos sin confianza con trapo. Con un spray. Y el trapo. Señores, todo le va a tomar mucho tiempo. Estamos en un... Voy a decir que es de la Secretaría de Salud. Sí. Estamos en una campaña de la Secretaría de Salud. Y estamos tomando sus huevas... Las huevas dactilares. Sus huevas dactilares. Sus huevellas. No sé. Las huevellas. Las huevellas. No sé cómo se llamaría. Las huevellas. Suena bonito. Las huevellas dactilares. O las dactilohuevas. O no sé. Las dactilohuevas. Esa es una gundi. No sé cómo se llamaría. Esas escenas. Esas huevas. Esas huevas las vimos en la escena del crimen. La uu. A. A. Uu. Vamos a pasar aquí la luz. La marca del huevazo aquí. Acá. 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 Las orejas del polvo. Consigue con las huevas del seminarista. No me imaginé así. Como cuando para identificar. O sea. Seis seminaristas y todos tienen que bajarse las huevas. Para que Pablo identifique. Esas tú le hacerían sacerdotes. Cuáles son las huevas que él vio de niño. Que lo atacaron. Que lo atacaron salvajemente. Y nos mostraron ahí. Y todavía aparecen esas huevas así. De vez en cuando. Cata yo me despierto. Flashazo de hueva. Flashazo de hueva. No me despierta la alarma. Sino un huevazo. Flashazo de hueva. Uy. Juego. Yo no recuerdo. Ustedes recuerdan haber visto huevas. Salvajemente. En la calle. Que alguien nos llamó. Sí. Una vez vi a un loco haciéndose la paja. Yo estaba en el bus del colegio. Iba para el colegio. Y el colegio. No digas. No digas. Un loco haciéndose la paja. Y me enamoré. Y me casé. Un loco haciéndose la paja. Sí. Fue un poco asqueroso. No pues no. Sino el bus del colegio. Qué asqueroso. ¿A usted quién se le...? ¿Que me haya mostrado en las huevas? No. Lo que he visto es... Cuando... El año pasado cuando estaba viviendo en Corferias. Llegaba un loco a bañarse. Pero en la calle. Como que uno salía de la casa. Y como lo hacía... Frente a su casa. Pues en la calle. Como a unos metros. Con su jabón. No. Y es que le prestaban... Le... Le prestaban... Le sacaban como una balde con agua. Pero el tipo se empelotaba. Ahí en el andén. En el andén. O sea... El tipo no era como que se... Se hiciera como una... Aceito de... Aceito de... Aceito de... De... No. El tipo... ¿Para qué en eso hiciera...? Pero si era aseado. En ese sentido era aseado. Pero o sea... Era agradable de ver por... Y a incómodo a la vez. O sea... Qué buen gesto es. Agradable de ver. ¿Qué? Agradable de ver. O sea... Era agradable de que se estuviera aseando. Sí. Sí, pero... Y cómo la idea... Pero no verlo. Incómodo de verlo que lo hiciera en la calle. Claro. Era como... Qué buen tipo, pero... Qué gonorrea. A la vez. Y el pan se empelotaba ahí en el andén. Y se lavaba... Se lavaba el fundillo. Se lavaba el miembro. Las axil... Todo. El miembro. Y se secaba como al sol. Pues porque no... Se tiraba ahí del pastel. Nadie le daba soallas. Así como esa moda que salió en Argentina. Que es asolearse el ano. Se echaba. Se secaba al sol. Y se ponía su ropita otra vez. Trajina. Y se... Ese era como... Pero lo hacía como... Pero bueno, hace ahí todo. Dos veces al mes. Uy. Y usted ya le tenía el horario. Yo me suena así. Uy, ya es hora de ir a ver al loco. Hoy es día de ver al loco. Es hora. Ahorita te llamo que se va a ver al loco. Sí, mirando por la cocina. El loco. El loco. Y fue puta. Es que pervertido. No me voy a dar en paz. Es que hasta seminaristas eran. El loco. Me decía loco pervertido. Pero voy a amarrar a la policía. Me está espiando cuando me baño. Señor policía. Señor policía. Es que hay un loco mirándome. Hay un loco. Hay un loco mirándome. Con historias de locos nos vamos a otra pausa. Otra pausa. Y ya. Ya volvemos con los incopulables. Ya hemos hablado de ángeles, de indigentes, seminaristas. De huevas. De huevas. Arcángeles, querubines, dactiloguevas. Del proyecto que estoy pensando. Que bueno, que inspirado en la idea de Gabriel. Pienso plantearle a la junta de propietarios del edificio. Si me permite adelantar el proyecto. El censo de huevas. De las dactiloguevas. Porque ya digamos que usted. Como están votando. Para que usted vaya a votar con la hueva. Ya usted no solamente tiene que poner la hueva. Así como un lector de hueva. Como que los celulares ahora con lector de hueva. Es más eficiente. Como que se sienta en el escáner. Es más seguro que la cara. Claro, porque es que usted. O sea, usted tiene más expuesto los dedos. Y se puede quemar. Y chao. De aquí a aquí. Yo estoy seguro que si vamos a la Universidad Nacional con esa idea. Yo creo que ya nos copian. Sí, para hacer un proyecto de grado. De alguna, no sé de qué carrera. De mecatrónica. Huevotrónica. Huevotrónica. Yo creo que con un grupo de 100 personas. Ya es un grupo objetivo. Es un grupo objetivo para saber si los patrones de las huevas se repiten. Porque 100 personas son 200 huevas. Y si usted no sabe. Realmente son 100 huevas permitiendo ese estudio. Y otras dos haciendo, ¿no? O sea, 300 huevas. Sí, realmente. Como que es mucha hueva si usted permite. Pues ya teniendo 10 huellas. Y si otra. Otras dos. Otra por si acas. Así es. Esa es la premisa de esa investigación. Y si por si acaso. Uno nunca sabe. Pierde las 10. Pierde los 10 dedos. Queda hueco. Lo identificamos por las. Pierde las retinas. Por las huevas. Y en ese caso los pliegues del Tales. O los pliegues. También los pliegues del ano. Ah, también. Funcionan como una huella dactilar. Pero es que ahí sí ya sería como. No, ya es muy invasivo la verdad. Sí, ya es demasiado. Yo tampoco. O sea, tampoco votaría de esa forma. No voto. Prefiero no votarse. No. Prefiero. Es difícil, es difícil. Me doy de baja. Prefiero no ir a ejercer mi derecho al voto. Con la, con la dactilo hueva. Digamos que. Pues boca. Como eso son un cubículo. Uno se salta la hueva. Es voto en secreto. Por eso. Saca la hueva rápido. Porque si no hubiera cubículo. Porque si es como el seminarista. Ni siquiera se tiene que bajar el calzón. Así se asoma la hueita. Solo así por la bandaloneta. O que haya un, como, como el que, el, el que está ahí en, en el, en el puesto de votación. Con un, con un lector. Así, por favor. Pup. Así como cuando va en el supermercado. Pup. Pup. Así es. Creo que todos estamos de acuerdo que mostrar el pipí es acoso. Sí. Sí. Pero mostrar las huevas no es acoso. Porque las huevas no hacen parte. Las huevas no tienen. No son ofensivas. No, y las huevas históricamente no están como asociadas como a esto de falopresor. Falopresor es un falo. Sí. O sea, las huevas no son cortopunzantes. Las huevas. Las huevas no embarazan, por ejemplo. No, las huevas se embarazan realmente porque ahí está el líquido vital. Pero por si mismas no. No, por si mismas no. ¿Ellas solitas? No. No, ellas solitas no. Necesitan. Ellas viven bajo el yugo del falo. Ellas viven bajo el yugo falopresor del miembro. Son las huevas. Las huevas. Está femenino. Claro. Las huevas. Por eso son las huevas. Entonces viven bajo el yugo del miembro. Claro. Entonces realmente digamos que uno, yo creo que si no, no son ofensivas. Mostrar una hueva en público es como, es hasta jocoso. Sí, es como, hagamos el ejercicio. Se baja la portería. No me pareció cuando el seminarista lo hizo, pero. Se baja la portería y el celular le muestra las huevas. O sea, hay tan chistoso. Qué huevita. Ocurrente. Guillermino sí es ocurrente. La cagada. Pero un hombre es elador casual. Harrison sí es ocurrente. Un hombre es elador. Mostrar algo a ese jocoso. Este sí es ocurrente. No, pero digo accidentalmente. Ah. Accidentalmente usted, digamos, se queda dormido. Sí. Está dormido. En pantalones. Digamos que está en tierra caliente. Se le desmaya una hueva. Y se se quedó dormido. Y ahí, y el pronto se quedó dormido en un sofá. Ella abrió las piernas. Y. Se le escorrió una. Se le desgonza un testículo. Esto nunca se la ha perdido la hueva. Se le deshacen. Sí. Como. No sabemos dónde están las huevas. No se están. Nunca vamos a ver eso. Porque no se le pierden las huevas. ¿Qué toca? ¿Cómo se pierde? ¿Con paperas o con calor? No, se pierde. Se pierde. Están adentro, pero. Oye, ¿esto? ¿Qué pasó? Sí. Sí, pero entonces toca bajarla. Sí. Como cuando uno ha hecho una cobijada. Tres tigres así. Y a un bebé. Qué imbécil. La peor es que si no te ríes. Sí. Las huevas, la hueva. Sí, sí, sí. Se me dio risa. Se me dio risa así, espontánea. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pero alguna vez se te ha perdido, o sea, una hueva. No, pero una vez fuimos a un paseo del colegio y un amigo tenía la pantaloneta de baño muy grande y nos mostraba las huevas a todos. Pero eres un imán de ver huevos. Hay cazadores de ovnis y yo cazadores de mitos y cazadores de huevas. La ley de la atracción se llama. La ley de la ley de la atracción. Hueva atracción. La hueva atracción. La hueva atracción. ¿Usted alguna vez ha visto huevas? Avistamiento de huevas se llama. No huevas. Vi en el programa este de reality humor. Le vi muchas veces el ano a Jairo. ¿El ano a Jairo? Porque él era fan de mostrar el ano. Ah, pero no era accidental, sino que él quería mostrar su ano. No, él quería exhibir el ano. Y se la pasaba exhibiendo el ano y hacía una broma muy maluca. Maluca. No, esa broma era muy pesada. Porque se metía a un cuarto. Uno estaba afuera. Como donde uno podía pasear o estar. Y él decía, lo llamaba a uno. No, venga, que tal cosa. No me acuerdo cuál era el llamado. Y entonces, cuando uno entraba al cuarto, él estaba en cuatro. Con el culo abierto. Y lo que uno primero le veía era el ano. No. A broma pesada. Broma de uno. No, mira cómo me quito esa imagen de la cabeza. ¿Verdad? Así como yo tengo las dudas de seminarista. Era el tipo que estaba así en cuatro con el ano abierto. Decía, ah, es broma. Pero si no quieres, no. Pero si no tienes risa, pues no. Pero si quieres, no es broma. O sea, a veces lo levanta el ano de Jairo. No, no, no. Luego lo hechizoso era que me volvía cómplice de la broma. Entonces, ya tenemos que hacérsela otro. Y me quedaba de bollerista a ver cómo era la reacción de otro entrando. A verle el ano a Jairo. O sea, será el proxeneta. Básicamente. Y suele ser Jairo los dos, los dos, los dos. Hagámoslo. Yo quiero verte. Y usted también mostraba el álbum. ¡No! Eso quiere decir que en RCR hay grabaciones. De las cámaras. De las cámaras de seguridad. El ano de Jairo. De más que sí, hay como unos bytes dedicados. O sea, que están ocupados con la información. Como con unos píxeles. Sí. Que todos juntos forman el ano de Jairo. Sí. Algún editor la pasó mal. Lo pasó mal. No, no. Editando ahí. ¡Uy! Esa es la reacción. No hay otra. Pero bueno, cortó acá. ¡Uy! Y como que... El lejano saltándole a la cara. En los servidores de MSN existe la de Jairo. El Jairano. No es un trollano, sino un Jairano. Así, pero... O que ese editor por ahí, ahí, estando con el niño, así. Papi, ¿en qué trabajas? ¡Uy! No, mi amor, aquí editándose programa de humor. Papi, te quiero acompañar. Bueno, mi amor, queda ya acá. Te admiro tanto, papi. Mi papá es el mejor. Y llega la mujer. Mi amor. Te amamos tanto. Esa familia es tú. Gracias a ti. Qué buenos recuerdos le vas a dejar a nuestro hijo. ¿Qué situación? Llega la mamá. Amor, hoy nos visita mi mamá. Yerno, estoy muy orgulloso. Gracias por formar esta familia. Y la tía Tulia también. No, pues eso no es nada. Tranquilos, es un trabajo. No es solo mi trabajo. Es solo mi trabajo. Es más, voy a ponerlo en pantalla grande. Ven, muéstranos, muéstranos cómo es que... Papá, muéstranos cómo editas Colombia Ríe. No, pues míjonos aquí. Cortar, pegar aquí. Vamos a cortar, pegar, cortar, pegar. Oh, mi papá es el mejor. El mejor editor del mundo. Mira cómo edita, papá. Cuando... Llega la... Me gusta la propuesta estética de mi papi. Cuando toda la familia que así... Ya no, pues no es nada del otro mundo. Toda la familia así... Papá, confía en ti, papá. Papá, me arden los ojos. Mándoselo a retirar. Las mamatas, no. El niño dibujando en el cuaderno. Así todo, así cosiado. Ese es el sol. Ese es el ano que estaba editando a mi papi. El ano que estaba editando a mi papi. Tu papá edita a Anos. El niño todo traumatizado. Ya dibujando Anos así por todo lado en las paredes. Así como... Pero como mal, mal, mal. Con el hijo rayando el cupitre. Con Anos. Todo por culpa de la broma de Jairo. Que llegó muy lejos. Arruinó a un niño. Arruinó a una familia. A una familia entera. Entera porque... Ahorita el man ese... El editor se vio loco. Y es el que se vaya enfrente de su cara. Está devolviendo la broma. ¡Haz un mal, Fabio! Uy, ese giro. No lo vi venir. Bueno. Entonces, la vida es un ciclo. Un ciclo de lavadora. Uy, no. Un ciclo. Como los pliegues del ano. Como los pliegues del ano. Un remolín. Un remolín. Un remolín de sensaciones. Como diría el don Paolo. Como diría Mario Benedetti. Un universo de sensaciones. Bueno. Uno, ¿cómo pasa de hablar de ángeles y jerarquías celestiales al ano de Jairo? Solo en los impopulares. Solo pasa acá. Solo pasa acá, Mario. Porque los ángeles no tienen huevas. Los ángeles no tienen ano. Porque... Tampoco tienen ano. Entonces... No, pero son seres celestiales. O sea, no cagan. ¿Qué necesidad de un ángel de estar cagando? Como que se le pierde todo el ángel y cae ala. Así que... Así que... Recogiéndose las alitas. De poder cagar. No, ahí fue el puto. Se cague el ala. De volviendo al ala. Pero es paradójico porque hay pañitos que se llaman little angels. Entonces uno se limpia con eso. Con peras. Pero pues... Haciéndole un ángel así con el dedito. Sí, no, pero lo sacan. Además, el asunto... Digamos que no considero yo que... Lo mínimo que uno espera cuando sube al cielo es como... Lo mínimo. Yo le pido a Dios. Cuando llegue al cielo es que ya, digamos... Ese asunto del aparato digestivo ya no esté. Lo mínimo que uno espera es... Sí, ya. No más peos. No más peos. Como que eso de procesos digestivos ya... O sea, se quiere mandar sacar el aparato digestivo. No, mandame sacar. Si lo espero. Lo mismo que espero es como... Ay, Dios, pues como que ese asunto... Ese asunto de que entra y sale... Ya, como que olvidé. O sea, usted quiere que le se llene el ano ya. Pero, o sea, como así que entre... Como así que entre y salga. Que entre comida y salga. Ah, pensé que entra y salga. Entonces como que ese asunto ya pasó de... Ah, eso era bajo. Ya estamos en otro nivel. Como que ya no necesitamos de eso. Sí, tiene sentido. El sentido del mundo. Claro. Y entonces el infierno es al revés. El infierno es solo caga, ¿no? Solo caga. Así, pero como una cagazón eterna. Pero es que no he comido nada. No, pero... No, el infierno es... ¿Qué comí qué? Así. Entonces usted pregunta... ¿Qué comí qué? Me hizo... ¿Qué? ¿Pero qué fue? No, pero como cuando no está maluco que ya no tiene nada que vomitar. Esa es la tortura eterna. Esa es la sensación, pero ya no sale nada. Y eso sí, es una tortura. Es horrible. Y que todo el mundo le pregunte... Ese es el infierno. Que todo el mundo le pregunte... ¿Qué comió? No, que todo el mundo le pregunte... ¿Y qué comió? Porque es que es una huevona. ¿Y qué comió? Todo el mundo en el infierno así vagando eternamente. No, marica, estoy mal. ¿Qué comió? Y todas las... Y almas así... Pero que... Acuérdese que comió. Eso no te monto. Eso es la tortura en el infierno. Siente que pregunta... ¿Pero usted qué fue lo que te acogió? Y ya hizo tal cosa... Sí, ese es el infierno. Ya se tomó un lomotir. Ese es el infierno. Y nos eran amigas. Eso es el infierno. Y almas diciéndole usted... Eso es por comer chucherías. Eso es por comer a medianoche. Eso es el infierno. Eso es por comer en la calle. Eso es el infierno. Eso es por tragar cocheros. Eso es por tragar cocheros. Por tragar cocheros. Por tragar cocheros. Por no lavar la lechuga. Eso es el infierno. Eso es el infierno. La salmonella. Y usted caga y caga eternamente. Uy, caga eternamente. Va cagando y va cagando. Pero peor que cagar es estar con ganas de cagar. Y no puede cagar. Sí, porque... No, pero es que imagínese usted una... Esa sensación que se desaparece el bollo. Claro, no sale nada, pero usted siente que se va a cagar. Que se va a cagar. Y eso es todo el infierno. Y con los reproches. Y cuando usted renuncia, o sea, cuando usted dice... O sea, usted le dice... No, yo no voy a cagar. O sea, ya es solo la sensación. Ese día usted se dice... Caga encima. Usted niega. Y no va a hacer... O sea, porque cuando usted reconoce... Ya que... Ya que... Ya que... Estoy en el infierno. ¿Cierto? Porque... Daña el truco. Daña el truco como... Solo son ganas. Todo preocupado en el infierno que me va a cagar. Como a quién le importa. Como si estuviera en el salón rojo. No está en el infierno. Y uno todo preocupado. Ay, qué van a decir los diablos. Diablo cagao. Qué van a decir. Un pobre diablo cagao. Qué van a decir los diablos de mí. Yo todo cagao. Satanás. Como si en el infierno le era muy chimba. Estoy todo preocupado. Es por eso que huele a sufre. Porque todo el mundo vive cagao. A sufre. Huele a puro peo. A pedo. A pedo. Pero no huele a pedo. Entonces, eso es. Ese es el infierno. Hoy acabamos de descubrir cómo es el infierno. Cómo es el infierno. Huele a pedo. Así es. Teorías de ángeles, demonios. ¿Sí se llama ángeles y demonios? Claro, Dan Brown es un huevón. Dan Brown es un huevón. ¿De los otros? Daniel Café. Daniel Mamavia. Daniel Mamavia. Daniel Choco Ramos es un pobre marica. Mr. Brownie. El señor Dan. Es que ángeles y demonios. Eso sí es. Claro. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios. Y huevas de seminarista. ¿Demonios? Eso es una... Pero eso era un demonio. Eso es un demonio. La hueva del seminarista. Un demonio. ¿Cuántas años tenías de seminarista? ¿Quién mostró huevas? No sé. ¿A qué edad uno entra a ser seminarista? ¿Mayoridad? Es como la universidad. O sea, después del colegio es bastante. Entonces ya era... ¿Tienes que terminé el colegio? Yo creo que ya... ¿Ya tenía cédula? Yo creo. Y pelos en las huevas. Muchos. Y pelos en las huevas. Tenía pelos en las huevas. Muchos. Bueno, mi punto de las huevas era que... Como no es acoso... Ah. En las marchas usted podría salir... Así como las veces hacen con las tetas. Mostrar las huevas. Mostrar las huevas. No pipí, las huevas. Las huevas. Sí. El día del hombre. No marcha. Invitarse las huevas de azul y todo así. Sí. Sí. ¿Por qué azul? No, pues digo cualquier color. Sí. Me ocurre azul, pero puede ser cualquier. Y frazar las de Johnny Depp, que es el... Es el mártir. Es el mártir ahorita. De moda. Sacar las... O sea, no. Sacar en pantalla. Como cuando la gente se remanga en la bota por enseñar... Por lo de las minas, quiebra patos y eso. Remangarse los calzones. Corre. Hacerlo... Sacar las huevas. La hija. Pero solo la hueva izquierda. Saliendo con las... Sí. Sí. Sí, sí. Los huevos son inofensivos. Además, yo creo que también parte es de la forma de la hueva. Si la hueva fuera dura, se nos haría sentir presión. Pero como la hueva es blanda. Sí. Y nunca se endurece. Entonces, como... Por eso no nos representa opresión. Como el pene se hace el hueón. Así como... No, o sea... Pero es que el pene... El pene... El pene... El pene se hace ahí todo. Pero si uno cree que el pene tiene esa... Mañosa, todo ha solapado. Sí, sí, sí. No, no, vecina, no quiero nada. Como así, no, esa. No desconfíe de mí. Cuando la gorra... Entonces... Todo ha solapado. Así es el pene todo. Como fueron vueltas. Es como cuando... Sí, así. Es como ese ñero que... Que no, no, no. Todavía que yo no lo... Yo he encontrado a Cristo. Yo he encontrado a Cristo. Sí, cuando tengo uno real... Entonces, es como eso. ¡Pero mío! Así es el pene. Entonces, cuando el pene se pone rígido... Entonces, es como que... Siente uno como opresión. El riendazo. Su juetazo de... Su juetazo de... 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 De correa corta. El juete corto. ¿Qué se llama? La riata. La riata corta. Cambio el testículo. Igual, siempre. En cualquier condición. En cualquier situación. Siempre es blando. Flexible. La hueva. La huevita. La huevita. Sí, sí, sí. Deberíamos usarlo más como símbolo del hombre. Para la opresión. La hueva. Sí, la hueva. Pero deberían hacer eso el próximo 19 de marzo del año 30. Vamos a marchar. Hacen la marcha de las huevas. La noche de las huevas. La noche de las huevas. La noche de las huevas enmascaradas. Exacto. La película de Almodóvar. La noche de las huevas. La noche de las huevas. Qué bonita película. Historias de mis huevas tristes. Puro cine de arte. Mónica. Harry Potter y el cariño de huevas. Ya cambió película por huevas. Harry Potter y las huevas de fuego. La hueva filosofal. Cambiando nombres por huevas. Ya llegamos a lo más bajo. Ya llegamos a la cloaca de este programa. Pero ya lo hemos pasado. Ya lo hemos pasado sin hacer ruido. Y las reliquias de las huevas. Ahí están sus hijos de putas guapitas. Ya llegamos. Ya llegamos. Huevas no entierran todos los días. Huevas no entierran todos los días. Las huevas. Siempre se puede quedar más bajo. El doctor huevas. No, pues el doctor es French. No entierran los grandes. No entierran los grandes. El doctor huevas. El doctor huevas. Pero el doctor huevas es como. El doctor huevas. Puede ser una película de Cantín. Así que un momento. El doctor huevas. Es una película muy buena. Yo veo el cartelero del doctor huevas. A la ciega dentro del pago. Mi boleta para ver el doctor huevas. El doctor huevas es una película de flota. De aquí a la hora. El doctor huevas. Pero solo por el nombre. Tocaba la cuna. Último lo que no funciona. No le coge el sabor. Cuando Chocho se perdona. Llegó el doctor huevas. Llamen al doctor huevas. Doctor huevitas. Que es escaso para el doctor huevas. Pero el doctor huevitas. El doctor huevitas. Es un conejo pero más pervertido. Que le enseña a usted a lavarse las huevas. Es un conejo seminarista. El doctor huevitas. El doctor huevitas. ¿Cómo refregarse las huevitas? ¿La huevitas? En movimiento circular. Pero bueno. Entonces no. Infinity huevas. Tampoco. Estoy cayendo más bajo. Yo ya sin huevas no hay paraíso. Pero eso está mejor. Eso está mejor. Está bonito. Spider-Man. Spider-Man no way. Huevas home. No. No. No huevas. El señor de las huevas. El señor de las huevas. El señor de las huevas. Me imaginé al señor de las huevas. No sé. El secreto de las huevas. Ya. No, no, no. Mal. Ya lo vas. Renuncio. Renuncio. Renuncio entonces a esto. Renuncio mientras que mi cerebro va pensando otra idea. Así como. Renuncio maldita sea. Ya casi voy a renunciar. Renuncio pero el club de las huevas. No se habla del club de las huevas. Mi hueva favorita. Mi hueva favorita. ¿Querían cogir las huevas? ¿Querían cogir las huevas? Lo peor es que tiene como 15 películas atrás de él. Es capaz de... La remota de huevas. Bastardo sin huevas. ¿Volverá las huevas? Bueno ya basta. No más. Ese fue... Es el momento. Esa fue la señal. Es el momento de hacer un corte. Esa fue la señal para... Marica casi se le cae la muñeca. Es como una matraque. Toca comprar caltrate. El tercer mundismo. El tercer mundismo. Los hermanos cantan. El tercer mundismo. Me encanta el tono metalero. Me encanta el tono metalero de Checho. Checho glamero. Checho glamero. Checho glamero. Es que no siempre es el tono alto. Manejo. Manejo este tono. El de lenguaje de mi piel. Pero es cuando se le esconden los huevos. Que me duele soportar porque yo no tengo aire para respirar. Tanto dedico. No. N hija no. ¡Ah! No. 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 La chichol trufia roquera La chichol trufia Los vecinos Me están asustados Ay buena chichol trufia Pero ese trono El cultural También Manejo Este es el cabezo chiche Parece un cabezo chichimetal Una vaca Bueno y saludos Hay saludos Para el señor Sergio Díaz Que en el video que subimos De La Tetindo y Poison Reconoció a Perro Loco Ah el muchacho Perro Loco Reconoció a Alejo Hoyos que era el perro loco En la comediería Tengo un saludo para Juan Carlos Castañeda Dice Juan Carlos Castañeda No me di ahora Castaño Es que solo se da casta Bueno chico Sería castaño o castañeda Dice acá Pablo Soy egresado de la SAP Como botoncín Quiero pedirle un saludo Para mi esposa Y cuñada Los tres somos fieles seguidores Y si me puedes regalar Una meditación De cómo sobrellevar El hecho de ser hermano De hora barata En Estados Unidos Siendo profesional Meditación de botoncín Meditación guiada Por el Mi esposa se llama Daphne Y mi cuñada Joana Un abrazo Y los aprecio un montón Por el muchacho botoncín Y por favor Indícame cómo aportar Para padrinar A alguien que quiere ir al show Solamente hay que comprar La boleta En etiqueta blanca Y nos mandan El reporte Y nosotros Hacemos la distribución Entre los Impopulariedores vaciados Que no tienen con que Comprar la boleta Listo Entonces acaba La meditación Para ser hermano De hora barata Qué pena Gabriel Es que a Gabriel No le gustan los payasos No tranquilo Tranquilo No va a pasar nada Pero Pero no hay caracterización O sea No vas a ver a nadie Vestido de payaso Es una meditación Que hace el payaso Ok Hola Hola Ganando en dólares Pero limpiando el culo A los gringos Tranquilo Con tres añitos De ahorro Podrás comprar Tu casita En Venezuela Están baratas Porque es pensamiento De payaso Están baratas Es pensamiento así Divergente Están baratas En Venezuela Las casas Frente a la playa Frente a la playa ¿Cuánto está? Pensamiento divertido Las casas Frente a la playa Están como a Pobre gente Pobre gente Pensamiento pobre gente A cien millones de pesos ¿Cien millones de pesos Una casa en la playa En Venezuela Así que amiguito No te preocupes Si estudiaste Ingeniería Mecatrónica Pero tienes que Alzar el ladrillito Tranquilo Me marea este payaso El trabajo El trabajo no es deshonra Deshonra Es ser prostituto En Estados Unidos Abre los ojitos Ábrelos Un payaso Marica Marica Pero ese payaso Qué patético Más Más De cara Un maldito payaso Niña Yo creo que ese payaso Ya no le están dando El almuerzo En el restaurante Tengo un saludo Para Aquí encontré El saludo Que les estaba diciendo Ahorita Dice Esto es de Sebastián Barreto Ok Dice Hola Impopulares Los saludo Escucho frecuentemente El contenido Mongólico Auditivo Dijo Aquí escribió Auditobo Porque es mongólico Porque es un contenido Que daña neuronas Porque sí Obviamente Está digamos Atacando La corteza cerebral O sea Se queda en la corteza Y empieza como una Como una bacteria A arroja A parasitar A parasitar Como a Las neuronas Que está A carcomerse Como cuando usted Deja una fresa Por fuera A mosear neuronas Y se le mosea Contenido Que mosea neuronas Moseando neuronas Entonces Que crearon Y no me canso Pero no se cansa No me canso De repetir los capítulos Porque está perdiendo Corteza cerebral Entonces ya Eso está duro Sí Entretienen Me entretienen Mis tardes laborales Me gustaría Pedir un saludo O más que un saludo Un llamado De atención De Eh Del De Rigo Asprilla Uy de Rigo Asprilla Sigue como se le emociona Una neurona Ahí a Chucha Así En vivo Alcanzo a perder El brillito En el ojo ¿Y brillito? Perdió el brillito En el ojo ¿De Rigo Asprilla? De Rigo Aquí le escribió De Rigo Checho Pero no es Rigo Checho No, no Rigo Checho Es Rigo Es Rigo Asprilla Rigo Asprilla Rigo Asprilla Para así ponerlo Como alarma Y despertar Con mucha energía A las cinco de la mañana Sabe lo que se está metiendo Adelante Gracias por el contenido Que crean Y los invito A seguir Con aquel Emprendimiento Mongoloide Dice paz Nos envía Un mensaje De paz Y un emoji Con manita Haciendo Como de Así Llega Mooseado Mooseado Dice entonces Saludo No Realmente El mensaje Es este Él hace así Como de Buena onda Como de Es un mensaje Buena onda Bueno Va el mensaje De Rigo Asprilla Para que se levante El man Revise el nombre Sebastián Barreto Eso Me recuerdan Rigo Asprilla Con Orreda Ah o sea Cuevón Cuevón y Conorrea ¿Cono? Conorrea Como la marca de éxito Econorrea Así como La marca propia De Econo Econo Levantate Cuevón Que ya son las Cinco Cacorro Levantate Cuevón Levantate Un saludo Le metió al Cacorro Pero no importa Ya él sabe Que es Que es un Cuevón Levantate Cuevón Que ya se te hizo Tarte Cuevón Para ir a Moler Como Mula Cuevón La ganante Sos Pesos Cuevón Porque si a ti se levanta a las cinco de la mañana es que tiene un trabajo no tan chévere De moler De voltear De voltear De volteo Eso no es ejecutivo No, los CEOs Los CEO De los lugares Las empresas A las cinco se levanta a hacer yoga Sí Pero a moler A correr No, se levanta a moler Porque hay café gourmet Un empresario Así A dejar hecho el almuerzo de los chinos No Sí, se levantan a hacer otros visajes Pero alguien tiene que ir a moler A las cinco de la mañana Que tiene que poner una alarma Porque le cuesta Es porque tiene un trabajo humilde La gente divinamente se despierta Yo no Así como ¿Ah? ¿Pero qué cuesta? No, así con el ojo hinchado Con el ojo tomado Peleando con la alarma Con la babasa blanca No, no La persona de bien O sea El cuerpo le dice El cuerpo Oye El cuerpo El cuerpo El día lo llama El CEO de Mercedes Benz No Pelea con la lagaña No se levanta No se levanta Así Haciendo así La cintura Así Ay Es la cama de mierda Cuando va a ver A Jeff Bezos Estirando Estirándose Jeff Bezos No Estés ahí se le van las orejas Para atrás Así De que haga la mandeula abierta Haciendo así No se le salió una lágrima Cuando vos Eso no le pasa ahí Los mozos No se levanta Y se sacan las yucas Y con ese aliento pesado Uy O sea El los mozos no hace eso Con la jeta amarga El los mozos Téjeme aquí por favor No se levanta A ver A moler No no A moler No se levanta A golpear Para que le desocupen El baño Porque está Que se me Esos no es vida miserable Salgan 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 Que me estoy mirando Me cago Pero no Pero Salgan Ya con el saludo De Rigo Esperamos Que comience bien su día Su día lleno de energía Bueno Tengo otro saludo Para Dixon Nicolás Arias Dixon Dixon Nicolás Arias No sé por qué Pero Dixon Me suena que es un muchacho Afro Dixon no suena así Outer y mierda No Dígame si no Dixon suena Muchacho afro ¿Qué dices Dixon? Puedes estar equivocado Pero ¿Qué dices Dixon? Soy nuevo en el podcast Llevo poco escuchándolos Pero qué bazuco de verdad Tuve que pausar el video Porque ya no podía El dolor de barriga De reírme De la historia del maniquí Solo sé que compraré Mi boleta Para verlos en vivo Y espero que Para esa fecha Ya haya escuchado Todos los capítulos Bueno Dixon Uy la historia del maniquí Bueno Luis tengo un saludo Dice Pablo nunca pedí un saludo Pero ya es hora Soy Luis Cárdenas Estuve el viernes En tu show Con una amiga del avivamiento Que se llama Karen El podcast además de las risas Ya me deja nuevas amistades En caso de ser elegido Me gustaría que nos saludaran Los niños O Chechito Cabeza de Chiche Se les quiere No pero Chechito Cabeza de Chiche ¿Cuál es? No es Cabeza de Chiche No De pronto es Cabeza de Chiche Y dice que Ya tiene las boletas Para Me soñé con Donald Trump Muy bien Entonces los niños ¿Cómo es que se llama? Se llama Luis Cárdenas Uy ya todos sin fuerzas Ahora sí se me estalló El dolor de cabeza Se le estalló la pepa ¡Se me estalló! ¡Hueva! Pero ese es Rigo Ese señor me asusta Ese señor tiene huevos ¡Cállate niña! ¡Cállate! Ese señor me mostró las huevas Y no tenía Rigo ¿Rigo Asprilla era el seminarista? No tiene huevas Rigo Asprilla El seminarista Tiene las huevas cortas ¿Qué? No entiendo ¿De qué está hablando? No sé Ese niño está todo raro Ese niño Que las huevas cortas Y que ese señor era seminarista No entiendo ese niño que está Otro niño con pensamiento divergente Pensamiento Pablo Está muy divergente hoy Está muy divergente Ese niño Pensamiento divergente 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 Saludo para Luis Cárdenas Para Luis Cárdenas No sé qué decir Tengo sueño Diga alguna mierda Más de un mercado Es que ya tengo sueño Yo también Pero usted no tiene que hacer nada Mañana usted no estudia Mañana tengo turno con mi tío Usted solo tiene que ir a moler ¿También muele? Usted muele, niña ¿Usted muele o huele? ¿Ira a hueler o a mueler? Primero me toca hueler O si no mi tío me pega Y si no huelo no me dan ganas de hacer lo que él me pone a hacer Pero niña ¿Por qué no deja de trabajar con su tío? Porque es que él me paga bien Y estoy ahorrando para las teticas Pero niña Usted solo tiene 7 años Qué feo Una niña de 7 años tetona ¿Para qué quiere tetas? Para que me paguen más Es enfermizo Pero es chistoso Es demasiado bizarro Niña Me deja ver las tetas cuando se las opere Pero me paga Tengo 500 pesos Hikigo 500 pesos por verle las tetas operadas No le alcanza ¿Pero cuánto vale Conorrea? Conorrea 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 El chococono y la Conorrea Y la marca Econo La Conorreita Bueno ya se terminaron los saludos No tenemos más saludos Se suferon todos los saludos de hoy Se suferon todos los saludos por el día de hoy Bueno todavía hay boletas de Me soñé con Donald Trump Sí eso está habilitado Tienen que ponerse moscas y comprar su boleta 14 de julio 14 de julio El link Ay tengo noticias Tengo noticias para la gente que compre boletas de Me soñé con Donald Trump Y es que otra vez vamos a rifar tatuajes ¿Ah sí? Esta vez no es un tatuaje de un millón de pesos Sino está dividido en dos el premio Un tatuaje de 500 mil pesos Que va a ser sorteado entre la gente que compre las boletas Y el día del show ¿Tatuaje en vivo? Ay no ¿Qué es el tatuaje en vivo? El día del show Debajo de cada puesto va a haber un número que va a participar en el torteo En el torteito En el torteo De otro tatuaje De 500 mil pesos Entonces hay doble oportunidad Doble chance Doble oportunidad de ganar En el torteo Bueno Tatuaje de 500 Tatuaje de 500 es un tatuaje serio Este muchacho Buen tatuaje Se fue a España A aprender más del mundo del tatuaje Aprender mañas Y aprender mañas Aprender mañas en España Pero ya regresó Y entonces otra vez Vamos a tener premio de tatuajes Entonces está tatuando Verdad que el man está tatuando muy chévere Sí Además el diseña El es ilustrador Y hace los diseños de los tatuajes Entonces está muy lindo Está tatuando muy chévere Entonces recomendado Si usted quiere ganarse Digamos que compra usted con su pareja Tal Pero es que hay doble chance Porque con la compra de la boleta Hay un sorteo Y el día del show Hay otro sorteo Porque igual ahí puede participar La gente que no compró boleta Sino que se la donaron También tiene chance de ganar un tatuaje Qué chévere Muy bien Pero un pobre con mucha suerte Porque sería muy chévere Un pobre con mucha suerte Que le regalen boleta y tatuaje Y que se lo mame No Pero ¿Qué más quiere? Bueno No siendo más Entonces muchachos Nos vamos a A avistar ángeles Ay De la mano de Gabriel De la mano del Que nos va A enseñar Cómo es que se ven los ángeles Yo A ver ángeles Gracias Muchas gracias No a ustedes Muchas gracias por Verlos a ustedes Estos ángeles tan lindos Muchas gracias Muchas gracias por la invitación A probar Me reí mucho Nos reímos bastante Será recocha Qué rica Qué rica La re cocha rica Qué rica Uy Qué rica Qué rica Uy Qué lalo de Jairo Qué lalo de Jairo Ya Chao La reu Qué rica Tous Qué rica Gracias por ver el video.